Con la oposición de organizaciones de sociedad civil, como el CNA, la ASJ, el domingo próximo entra en vigencia el nuevo Código Penal de Honduras. Este nuevo instrumento que tipifica las conductas delictivas significará un avance, o por el contrario, un retroceso en materia de impartición de justicia en el país. Contrapunto de Radio América presenta hoy viernes a la una de la tarde, el controvertido nuevo Código Penal. Invitados, los abogados, especialistas en materia penal, Mario Díaz, Hermes Ramírez, Jair López y usted a través de las líneas siempre abiertas de Radio América. Nuestro sistema de WhatsApp 9520-2080, 9520-2080. Moderador, periodista, Lesmán Aníbal Morazán Reyes. Contrapunto de Radio América, hoy viernes a la una de la tarde. Auditorio del Contrapunto de Radio América, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos sintonice. Qué bueno que está con nosotros. Hoy vamos a debatir sobre un tema de interés nacional que tiene que ver con la impartición de la justicia en materia penal en nuestro país. Para el próximo domingo, justamente para el Día de la Madre, va a entrar en vigencia el nuevo Código Penal, que fue aprobado recientemente por el Congreso Nacional de la República en medio de controversias, posiciones encontradas. Hay quienes establecen que no es el momento oportuno para que entre en vigencia este nuevo instrumento en materia de impartición de justicia en nuestro país. Organizaciones como el CNA, la ASJ, han hecho serios señalamientos al contenido de este nuevo Código Penal. En tanto, desde el Congreso Nacional se defiende las tipicidades que se hacen en este instrumento que, repetimos, va a entrar en vigencia el próximo domingo. Tenemos como invitados a tres profesionales del derecho versados en la materia penal para auscultar, para evacuar dudas, porque hasta ahora hay más preguntas que respuestas en relación a este nuevo Código Penal. Presento, en principio, al abogado Hermes Ramírez, catedrático universitario, consultor en materia penal. Abogado Hermes, le saludamos aquí en el Contrapunto de Radio América. Muy buenas tardes. Amigo Lesman, me siento muy privilegiado de poder estar nuevamente en su programa. De hecho, también quiero agradecer el espacio de poder participar en este coloquio que sostendremos junto al abogado Mario Díaz, que creo que nos está escuchando, y también con el abogado Jair López, a quien le guardo mucha estima, mucho precio, mucho cariño. Es una de las mentes más brillantes en el derecho penal en el país. Obviamente, el abogado Mario también fue maestro mío, fue catedrático en la especialidad de derecho penal, y me siento, pues, obviamente privilegiado de poder estar en este tiempo discutiendo aspectos que consideramos que por las circunstancias, como lo refería hace unos minutos, nos ubicamos en bandos contrarios, pero eso no significa que no haremos un debate de altura, porque realmente lo que queremos es construir una visión específicamente hacia la sociedad, una visión constructiva de lo que puede significar un nuevo programa criminal, que es lo que representa el código penal, en los cuales, pues, se abarcan ciertas conductas que han sido y han generado un debate en la sociedad. Así que espero estar a la altura de las circunstancias con mis distinguidos amigos y, sobre todo, en estos colegas. Muchas gracias. Bien, para el abogado Mario Díaz, actualmente se desempeña como coordinador de tribunales de sentencia en esta capital de la República. Abogado, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros a través de la vía telefónica, comprenderá las circunstancias, nos obligan a interactuar de esta manera. Le escuchamos aquí en el contrapunto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Ema Morazán y demás compañeros, compañero Yair y compañero Hermes. Bueno, es un interesante momento en que nos encontramos en la vía del país. El próximo domingo, pues, si no hay un cambio sustancial y una convocatoria de última hora del Congreso Nacional de la República, pues, tendremos un nuevo código penal a partir del próximo domingo, con vigencia el día lunes próximo. Y sobre ese tema, pues, lo haremos de debatir en este contrapunto y esperamos que sea de provecho para las personas que están sintonizando en este momento su prestigiosa casa del marido. Bueno, para que nuestros oyentes dimensionen la altura de programa que vamos a tener, estoy enfrente de tres catedráticos universitarios, profesionales con mucha doctrina y que seguramente la invocarán para defender sus posturas en esta temática que vamos a desarrollar. Abogado Yair López, exfiscal del Ministerio Público en su momento, ahora desde su visión como procurador independiente de los tribunales, le escuchamos y le saludamos aquí en el contrapunto. Buenas tardes. Buenas tardes, Lesman. También para mí es un honor estar compartiendo este foro con el abogado Hermes, con el abogado Mario Díaz. Ciertamente, la única idea que nos inspira a nosotros participar en su programa es hacer país. Yo soy una persona muy independiente, catedrático universitario, como usted bien lo señaló. Me dedico al ejercicio independiente de la profesión, pero eso evidentemente no me aparta de mi condición de ciudadano, que quiero lo mejor para mi país. Y claro, el tema de la aprobación y entrar en vigencia de un código penal debe ser de interés para todos, porque simple y sencillamente es la sesión que nosotros hemos hecho como ciudadanos al Estado para que gestione la criminalidad y siempre debe existir evidentemente una aspiración ciudadana respecto de lo que deseamos que exista en un código penal, porque todo buen hondureño de este país lo que desea es que se combata efectivamente la criminalidad. Si bien es cierto, un código penal no es la única herramienta que utiliza el Estado para combatir efectivamente la criminalidad, sí debe dejar una buena sensación ciudadana que desde la creación de la ley, ese es el propósito que se busca. La última expresión que hizo en su primera intervención el abogado Mario Díaz al establecer, si es que no hay una convocatoria de última hora, el código entraría el próximo domingo. Ello me obliga a preguntarle al abogado Hermes Ramírez, quien se ha desempeñado como consultor en este tema del nuevo código penal en el Congreso Nacional de la República, consultor nacional. ¿Es un hecho irreversible que el próximo domingo va a entrar en vigencia este nuevo código, abogado Hermes Ramírez, o existe la posibilidad, como la ha dejado el abogado Mario Díaz, que a última hora haya una convocatoria para decidir lo contrario? Bueno, es un excelente planteamiento en los cuales he referido en esos términos el abogado Mario Díaz. Por lo menos hemos tenido contacto con algunos legisladores que integran obviamente la comisión respectiva dentro del Congreso Nacional. Nos han manifestado que, por lo menos hasta este momento, se le está dando reflexión a algunos puntos importantes con respecto a algunos tipos penales, que son tipos penales que evidentemente han sido y se han puesto a la plataforma de debate nacional, específicamente por la magnitud que estos tienen. Pero, no obstante, el día de ayer se emitió una opinión de forma oficial de la Corte Suprema de Justicia en relación a una iniciativa ciudadana que directamente planteó el CNA, en el cual se le planteaba al Congreso Nacional por parte de los representantes del CNA y las organizaciones que lo integran, el hecho de que pudiese no entrar en vigencia el código, el Congreso cumpliendo con la gestión y con lo descrito en la Constitución de la República remitió este documento para solicitar un apoyo o una opinión técnica, en este caso la Corte Suprema sobre la iniciativa ciudadana presentada en base al artículo de la Constitución número 5 y en base a la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana que está vigente desde hace algunos años en nuestro país y el día de ayer pues el Corte Suprema de Justicia y el Pleno de los Maestros ha decidido que no procede en este caso la iniciativa ciudadana presentada por el CNA y que obviamente la Corte estima de que debe de ser en este caso de entrar en vigencia el código, por lo tanto consideramos que estamos aproximadamente a dos días de poder entrar en este caso en la historia porque el cambio de codificación de una ley sustantiva que en este momento fue aprobada la actual desde el año 1983 y vigente alrededor de esa fecha entonces va a significar un cambio de código por lo tanto no tengo en este momento por lo menos un elemento de seguridad para decirle que se va a convocar una sesión de último momento, eso pues obviamente aunque existió en determinadas circunstancias una petición de parte de un grupo de diputados ellos estaban pidiendo creo que una sesión extraordinaria pero por los elementos propios de la naturaleza de la gestión legislativa no cabía en este caso la solicitud que se había planteado por parte de unos diputados de la oposición de las bancadas de oposición dentro del Congreso Nacional entonces solamente se le dio la respuesta interna a estos diputados y por lo tanto vemos nosotros la claridad de que al no haber sesión por lo menos el día de mañana ya estaría entrando en vigencia el código a partir del día de lunes porque por la norma transitoria el día domingo pues obviamente va a existir ese bache de complementariedad de lo que significa la evidencia de una norma en virtud de la derogatoria del anterior entonces para serle en este caso concreto no consideramos por lo menos que hasta este momento exista algún parámetro de decisión en contrario que amerite y esto se respalda con la opinión de la Corte Suprema de Justicia emitida el día de ayer Bueno, han existido muchas denuncias al respecto en la forma en que fue aprobado el código penal yo he tenido la posibilidad de platicar con algunos legisladores y que tienen datos sobre ello la dispensa de debates cuando se dio la dispensa de debates para que la población entienda toda ley tiene que ser debatida en tres ocasiones pero da la oportunidad que se dispense esas tres deliberaciones y esa dispensa de debates en esa sección respectiva se dispensó solo se iba a discutir una sola vez el código y en esa reunión del Congreso se adoptó la decisión sin que existiera la mayoría simple de diputados que estaban presentes en la Cámara también se han hecho denuncias que hubo artículos que se aprobaron sin contar con la mayoría simple y aparentemente es un gran número de artículos del código penal y hay documentación al respecto donde se puede evidenciar de que no se cumplió esa legalidad necesaria la mayoría simple de los diputados presentes en ese momento también el código penal se empezó a discutir como debía ser artículo por artículo toda la parte general se discutió artículo por artículo pero ya la parte especial que tiene que ver con los delitos es la parte más controversial que tiene este código penal ya no se discutió artículo por artículo y que los diputados tuvieran la oportunidad de conocer y opinar sobre cada una de las figuras delictivas que el nuevo código contemplaba y se discutió por capítulos es decir, por grupo de artículos y eso no fue una conveniente decisión para ahondar y analizar concretamente cuáles eran las nuevas disposiciones que en materia de nuevos delitos o delitos que se cambiaba el nuevo código contempla también se ha denunciado que hubo artículos que no fueron discutidos y luego aparecen publicados en el texto legal sin haber una discusión por parte de los diputados como también que hubo aprobaciones con lecturas parciales de los artículos se leía en el hemiciclo una parte del artículo pero no se leía todo y aún así se aprobaron también que hubo una publicación diferente en el texto de la Gaceta a lo que se aprobó y también que hubo artículos que lamentablemente quedaron en suspenso de ser discutidos delitos de ser discutidos en algunas de las sesiones pero nunca fueron retomados y evidentemente eso ciertamente Lesman empaña empaña lo que ha sido el código penal yo quiero poner un simple ejemplo y si usted me lo permite Lesman lo que haré es compartir la pantalla para que su auditorio pueda apreciarlo y me gustaría compartir este video que ha sido muy conocido sobre uno de los delitos sobre una parte perdón el delito de malversación de caudales públicos que había sido aprobado en el hemiciclo y que a través de una reconsideración de acta se tomó esta decisión quisiera que la ciudadanía pudiera verlo para que se tome la apreciación respectiva Sí bueno estamos observando entonces este video que nos está mostrando a través de el método de Zoom hoy por cierto estamos innovando estamos es primera vez que estamos haciendo este ensayo teniendo al menos dos dos invitados Beto por primera vez y estamos haciendo esta interacción aquí en el contrapunto de Radio América abogado Yair López para para ir interactuando y que usted vaya dando las explicaciones del caso porque recuerde que estamos también al mismo tiempo de forma simultánea a través de las distintas frecuencias de Radio América en todo el territorio nacional el video es muy corto por cierto lo estamos escuchando abogado sí ahí ahí ocurrió una reconsideración del acta respecto de los delitos que tienen que ver con la malversación de caudales públicos una reconsideración del acta que presenta el diputado emocionante ¿qué diputado la presentó? Agapito Rodríguez se llama ahí aparece en el audio en el video ahí está hablando sobre los delitos de malversación de caudales públicos que son los que se refieren precisamente a ese delito ¿usted considera que fue irregular el procedimiento que se utilizó en esa reconsideración? Si usted puede verificar licenciado Lesman el diputado ni siquiera expresa una tan sola razón una justificación alguna del por cual estaba pidiendo esa reconsideración del acta para reducir todas las penas que tenían que ver con el delito de malversación de caudales públicos de tal manera que habiendo hecho una aprobación de este tipo sin haber ninguna justificación cuando previamente en la sesión anterior se había dado aprobación al delito de malversación de caudales públicos con las penas que inicialmente contemplaba el proyecto de código penal aquí vemos sin lugar a dudas de que hubo una irregular modificación del texto aprobado por los diputados y lo peor del caso licenciado lesbán es que no hubo ninguna ninguna justificación del por qué se estaba pidiendo esa reducción de diferentes artículos ahí la diputada valle expresa de que ella necesita conocer a qué se refiere esa modificación que se está planteando y que ni siquiera tiene el documento con lo cual sin lugar a dudas y contextualizando esto lesbán no hay duda de que deja mucho que ver la manera en que este código fue aprobado precisamente en la Cámara Legislativa de tal manera que ahí tiene un concreto ejemplo nos quedamos por aquí hasta ahora abogado ya va seguramente a tener sus valoraciones el abogado Hermes Ramírez sobre este señalamiento serio que ya lo habíamos escuchado y que usted lo ha venido a contextualizar nuevamente aquí en el contrapunto le consulta al abogado Mario Díaz los operadores de justicia me refiero a los fiscales los jueces están preparados para echar a andar este nuevo instrumento este nuevo código penal abogado que va a sustituir el de 1983 y que recuerdo allá tuvo dos años de vacatio leyes porque entró en vigencia en 1985 el actual y que ha sufrido una serie de reformas están listos los operadores de justicia abogado Mario Díaz bueno mire sobre este particular yo debo decir muy claramente lo siguiente si bien es cierto el juez los jueces estamos obligados en base a ley a conocer las leyes todas las que deben implementarse y las que estamos obligados a aplicar no es menos cierto que en el caso del nuevo código penal que entrará en vigente próximamente hemos tenido dificultades prácticas que tienen que ver con dos aspectos básicos uno por un lado el tema de que el abogado leyes primero fue de seis meses y especialmente otros seis meses más y en el segundo periodo del abogado leyes dos segundos seis meses era cuando el Poder Judicial y los demás operadores de justicia se iban a implementar a fondo en los procesos de capacitación interna desafortunadamente que no contamos que no íbamos a tener esta suspensión de labores producto de la pandemia y esto nos ha dificultado grandemente en el caso del Poder Judicial por ejemplo una vez que se inició la pandemia era en esa fecha que se iba a comenzar de manera extensiva la capacitación a nivel nacional que había dado una primera fase de lo que se llamó un grupo primario de capacitadores para que estos hicieran el efecto multiplicador en las diferentes regiones del país y poder completar la capacitación referida a la parte general del código penal este proceso se truncó por efecto de la pandemia y de la situación de labores y se sustituyó por una capacitación virtual que está en este momento en desarrollo y está casi por concluir eso quiere decir muy claramente que el proceso de formación de los jueces y juezas ha sido bastante deficiente es decir por las circunstancias que le he estado mencionando quizás no por propia negligencia del Poder Judicial como en su conjunto sino por las circunstancias particulares que nos ha tocado vivir a raíz de la suposición de labores tengo entendido que en el Ministerio Público la situación es similar que en este momento están teniendo capacitaciones por la vía virtual pues por el efecto de que tampoco el Ministerio Público tiene labores de manera plena en todos sus en todos sus miembros en ese sentido sí obviamente vamos a tener dificultades las tenemos y tenemos que hacer esfuerzos sobre humanos los jueces y jueces a nivel personal para poder estar listos una vez que nos reincorporamos a nuestras labores para poder aplicar el código de la manera más adecuada posible pero obviamente esa es una dificultad práctica con la que no contábamos y ha limitado el proceso de capacitación tanto del Poder Judicial como por ejemplo del Ministerio Público Abogado Mario Díaz una pregunta concreta para una respuesta en ese mismo sentido este nuevo código bueno usted es una persona estudiosa seguramente lo ha escudriñado lo ha examinado a profundidad representa un retroceso o un avance en materia de impartición de justicia en nuestro país mire tenemos que hacer objetivos en esto hay partes que son un avance vaya por ejemplo lo expresado en la parte general del código que es la parte dogmática la parte de declaraciones de finalidades de principios de garantías definida del delito es un avance en general es decir los cuestionamientos que podríamos hacer en la parte en general son muy pocos eso es un avance desde el punto de vista doctrinal es un avance ahora bien si uno ya revisa la parte especial ya se verá que hay cosas que perfectamente pueden establecerse como un retroceso en materia de combate a la criminalidad y ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones por ejemplo el tema de que si uno revisa que cuál es la problemática de la criminalidad en el país va a encontrar tres cosas fundamentales el tráfico de drogas la violencia contra las mujeres y los delitos de corrupción y esos tres temas creo que adolecen de fallas al momento de su abordaje inclusive establece el pronunciamiento que hace la Corte Suprema en el sentido de que no se debe admitir el planteamiento del CNA sobre la no vigencia del código así lo dice muy claramente al final dice que aunque están de acuerdo aunque el código entre en vigencia solicita que se revisen esos aspectos porque hay que hacer modificaciones importantes para poder determinar enviar un mensaje claro y contundente en materia de combate a la corrupción por ahí entonces en ese sentido sí yo puedo establecer que hay diferencias fundamentales importantes en materia de sobre todo de la responsabilidad penal de individuos que sean instados o denunciados o procesados por derechos de corrupción y se va a dar una diferencia básica ¿verdad? en cuanto a lo que tenemos en la actualidad y en lo que viene a futuro en ese sentido sí creo yo que esas partes de esos aspectos podrían ser un retroceso en materia de criminalización de estas conductas que son fundamentales en la vida del país porque son los aspectos que más afectan de criminalidad y por ende deben combatirse de manera muy fuerte y contundente por parte del Estado Bueno vamos a volver a escuchar al abogado Hermes Ramírez ha sido bastante pragmático en su planteamiento en su primer planteamiento el abogado Mario Díaz reconoce que en materia dogmática hay un avance en este nuevo código penal no así en la tipificación de conductas específicas como el tráfico de drogas delitos que tienen que ver contra las mujeres delitos contra la corrupción que en eso también entiendo el abogado Jair López tiene el mismo planteamiento y le dejo en el uso de la palabra para que también pueda tener sus valoraciones abogado Hermes Ramírez en torno a la enmienda a la que aludía el abogado Jair López en donde participó el diputado Agapito entiendo que es por el departamento de Lempira Agapito Rodríguez en relación a la enmienda que en su momento se hizo a un delito del nuevo código penal abogado lo escuchamos nuevamente si muchas gracias por el espacio hemos escuchado algunas valoraciones del abogado Jair y también del abogado Mario Díaz debo manifestarle que ese trámite o esa gestión legislativa que se da a lo interno del seno de la Cámara es absolutamente normal eso lo permite la ley orgánica del poder legislativo y de hecho también es parte de las reconsideraciones que generalmente se le hacen a lo debatido en una sesión anterior dentro del Congreso debemos de recordar que este código penal fue discutido casi a lo largo de un año en el Congreso Nacional es decir durante casi todo el año dos mil diecisiete fue un proceso que se dio de discusión todos los diputados de todas las bancadas representadas en aquel momento dentro del Congreso Nacional en ese periodo legislativo todas participaron de hecho en la comisión y todas las internas en la comisión tanto de dictamen como fue la participación abierta que tuvieron los diputados casi durante un año en el pleno del mismo así que algunos de los planteamientos relativos a ciertos delitos ellos han hecho algunas consideraciones y en la misma mecánica que se produce dentro del Congreso Nacional pues obviamente se someten las consideraciones y a la votación respectiva en la aprobación de cada uno de ellos debemos de recordar que el Congreso Nacional de forma paralela tuvo dos procesos de casi conocimiento de códigos es decir tanto en el nuevo código penal como en el nuevo código procesal laboral también se hicieron mecánicas similares de integración de todas las bancadas para salvaguardar pues obviamente la legitimidad de los procesos y que todos tuvieran la oportunidad de ser escuchados en amplios en amplios debates que se dieron a lo interno de todo el pleno como obviamente a lo interno de la comisión aquí un punto importante de rescatar es esencialmente el tema de las capacitaciones el código no fue producto de una acción de la noche a la mañana este código formó parte de un esfuerzo o de un plan de gestión del presidente oliva que se dio alrededor del mes de febrero del año 2014 cuando dentro del pilar de seguridad se planteó la idea de poder crear una nueva normativa penal porque la normativa actual en este caso del código penal del mil novecientos ochenta y tres vigente alrededor de esa fecha es un código que había perdido su coherencia interna había perdido su sistematicidad y también había perdido su sentido de unidad en relación a que el código se había decodificado en relación a la creación de una innumerable cantidad de leyes penales especiales y de leyes también extra penales que contenían delitos muchas de estas leyes penales especiales o leyes extra penales que no tienen nada que ver con el ámbito penal pero que sí contenían ciertos delitos habían generado una especie de dispersión de las leyes porque se había perdido ese sentido de una incoherencia y al estar presente en estas mismas en estas leyes especiales y en estas leyes extra penales estos delitos habían generalmente habían tenido un sentido de incremento de sus penas lo cual pues no cumplía con el principio de proporcionar y no cumplía con el principio de humanidad de las penas pero desde el año dos mil catorce este código recibió el apoyo de la Unión Europea a través del programa Paz y el programa también Justicia para integrar en este caso a todos los sectores vinculados con el sistema de administración de justicia y vinculados también pues obviamente con la parte en este caso en el tema de los derechos humanos yo le tengo ahí a todo el auditorio por lo menos un listado de las organizaciones más representativas que participaron ahí que son alrededor cerca de casi de 50 organizaciones este solamente es un fragmento donde todas las personas que están integradas en ese cuadro tienen el correo electrónico porque yo lo guardé yo en aquel momento formé parte y serví a mi país como director de Procuración Nacional en aquella época y en el año 2015 tanto en el proceso de formación como discusión de esa jornada de socialización yo también fui invitado para participar y dar mis puntos de vista en relación a esto entonces no es una idea que se quiera vender de que el código es algo que se inventó de la noche a la mañana cuando ha tenido casi un espacio de discusión y de elaboración desde el año 2014 y estamos en el año 2020 cuando usted lo ve el código fue aprobado el 18 de enero del año 2018 alrededor del 10 o del 18 de enero del 2018 y posteriormente fue turnado al presidente de la república para que el presidente de la república lo sancionara fue publicado en la gaceta el 10 de mayo del 2019 y aparte de eso se le ha dado dos procesos de vacateo legis su servidor participó como director de la escuela judicial durante un año en el 2000 casi de agosto del 2018 septiembre del 2018 al 2019 y también dejé la planificación creamos el aula director con el equipo de trabajo el presidente de la corte estaba muy comprometido desde el inicio y tuvo en ese momento pues obviamente tuvimos el honor de servir a nuestro país también en ese cargo y formamos comenzamos con el eje de formación del nuevo código penal que ya se tenía conocimiento desde el mes de mayo del año 2019 y a su vez de forma paralela y de una y también a donores yo trabajé y sigo trabajando como director de centro de capacitación del colegio de abogados y hemos formado alrededor de 1400 colegas a nivel nacional en jornadas de socialización sobre el nuevo código desde mayo del año 2019 entonces como usted podrá ver el código desde que fue aprobado en enero del 2018 hasta el día de hoy casi absolutamente han pasado dos años de ese proceso en el cual pues obviamente todas las personas que estamos vinculadas con el tema de la administración de justicia penal o que estamos en este caso en la academia hemos tenido la oportunidad de estudiar ampliamente mismo en algunos delitos en algunos delitos que en este caso infería aquí el amigo del abogado Yair no obstante nosotros consideramos oportuno señalar que no existe una ley que sea perfecta eso es bastante entendible todas las leyes que son humanas pues obviamente tienen un sentido de perfectibilidad que pueden ser mejoradas existen ciertos criterios con que hay unos tipos penales como que no satisfacen la opinión pública en relación a las penas y en relación a obviamente los mecanismos que se permiten para poder ser aplicados acá es una tradición jurídica y eso es lo que lo sabemos los que estamos vinculados con la academia a que la mayor parte de los delitos generalmente tengan que tener penas altas cuando ya nosotros sabemos que por algunas circunstancias ciertas penas que son consideradas penas muy altas son penas desproporcionales son penas que no son humanas porque las personas cuando ya exceden casi los 12 años de prisión cuando cometen ciertas circunstancias delictivas esas personas automáticamente ya pierden sus familias pierden cualquier sentido de restricción con la sociedad y más cuando se les aplica penas a perpetuidad entonces la idea del código era tratar de por lo menos orientar ese sentido de penas y crear por lo menos algún tipo de esquema para que las penas fueran esencialmente proporcionales al daño causado y en los delitos de corrupción que muchos han dicho que es los delitos en los cuales pues obviamente existe algún retroceso en la lucha contra la criminalidad lo cual nosotros no compartimos porque lo hemos estudiado ampliamente y aquí pues obviamente también mis maestros y mis amigos que están los colegas que están en el chat lo pueden manifestar el código penal actual tiene casi 20 figuras delictivas en los 20 más o menos delitos que en promedio existen en los delitos contra la administración pública distinto más o menos a la mecánica o la genealogía que tenía el código anterior y de hecho se habilita dentro del nuevo código mecanismo para que la sociedad pueda obtener y en este caso los órganos persecutores del delito puedan tener más eficazmente en este caso el acceso a la reparación del daño inmediato que ha tenido el estado de Honduras algo que no se había venido manejando en el código penal anterior yo solamente puedo coincidir en el tema de la valoración con respecto al delito de abuso de autoridad porque si consideramos nosotros que esencialmente en ese delito aunque no se cause un daño patrimonial al estado se cambió la pena de prisión por una pena inhabilitada con los demás que son los delitos contra la adversación y los delitos que tienen que ver con el fraude perfectamente nosotros no miramos obstáculos por lo cual no se pueda en este caso cumplir con los estándares internacionales de lucha contra la corrupción y esencialmente contra estos delitos es algo que sí me gustaría dejarlo abogado Yair López ha escuchado atentamente a su colega Hermes Ramírez haciendo un comparativo en lo que concierne a delitos contra la corrupción que tienen que ver con los servidores con los funcionarios públicos que es donde ha habido mucho ruido en relación a este nuevo código haciendo un comparativo entre el actual y el que va a entrar en vigencia hay una reducción de penas sí o no Sí, sí, las hay licenciado mire voy a volver a interactuar para que esto también la población lo comprenda aquí usted puede ver y es una simple muestra en realidad de esto podríamos hablar mucho más y aquí usted puede apreciar licenciado de que aquí tiene por ejemplo un simple ejemplo de la malversación de caudales públicos hago una salvedad este fue el delito por el cual en esa sesión extraña del congreso se pidió esa reconsideración ¿y por qué digo extraña licenciado Lesman? porque si bien es cierto eso forma parte de la actividad legislativa yo lo entiendo muy bien del abogado de Hermes pero él también seguramente deberá comprender de que una cosa es que un diputado haga una moción pero otra cosa es que le explique y ahí está claro en el video que compartió el CNA que ha publicado el CNA que ahí no hay ninguna motivación por la cual este señor diputado su moción era reducir las penas del delito de malversación de caudales públicos que se había aprobado por el Congreso Nacional mismo o sea yo entiendo eso pero que yo planteo una moción sin decir el por qué había que rebajar de 4 a 6 años el delito de malversación de caudales públicos casi en todas sus tipologías en todas sus formas sin dar la razón del por qué eso deja mucho que desear y más bien lo que muestra es la sospecha de que había un acuerdo previo para adoptar esa decisión porque no da ninguna explicación y la cámara aprueba esa moción sin haber justificado el por qué correspondía a hacer esa reducción entonces aquí usted tiene licenciado Lesman y yo quiero dejar algo claro porque a veces esto puede malinterpretarse un código penal no es la herramienta única para combatir efectivamente la criminalidad pero un código penal puede ayudar al criminal y como lamentablemente este código lo hace respecto de los delitos contra corrupción y no pretendemos que existan penas interminables en derecho penal pero por lo menos que exista una política criminal que acompañe los esfuerzos ciudadanos de querer combatir la criminalidad una cosa es lo que dogmáticamente pueda tener un código y eso está bien pero también otra cosa es ponerlo en su contexto social y si el delito los delitos de corrupción son los que más gravemente afectan a este país porque empobrecen a la población y generan diferencias sociales creo que este código debió de haber dado un ejemplo de que existieran penas proporcionales sobre la gravedad de estos delitos y que ameritaran penas precisamente proporcionales aquí tienen un simple ejemplo licenciado Lesman del delito de malversación de caudales públicos fíjese usted que el delito tiene dos penas actualmente de dos a cinco años y el valor de los caudales no excede mil empiras y de seis a doce años se excede de esa cantidad la aprobación que se dio en esa en esa irregular sesión de los caudales y el valor se dio en esa vault y el valor a la minería que va a ser con un lado y el valor y el valor en esa de la mana Gracias. Gracias. Es algo importante de señalar, desaparece la figura del delito de abuso de autoridad que actualmente está en el artículo 349, número 2, que se refiere cuando el funcionario público emite órdenes, resoluciones, decretos, acuerdos, providencias, contrarios a la Constitución de la República y las leyes, y desaparece esta figura del Código Penal. Y hay personas que ya tienen, están cumpliendo condenas por el delito de abuso de autoridad. Mi experiencia como fiscal se lo puede decir de que la mayor parte de delitos que persigue el Ministerio Público es bajo esta figura, que en el nuevo Código Penal desaparece. El CNA propone de que la figura se conserve, pero agregando un elemento subjetivo de que el funcionario cometa este delito a sabienda de la ilegalidad que comete. Y me parece muy ajustado, porque ciertamente ha existido también, hay que decirlo objetivamente, bastante abuso y arbitrariedad del Ministerio Público en promover acciones penales por simple hecho de que un funcionario adopta una decisión y tal vez tenía el consejo de hacerlo por un asesor legal a través de un dictamen o un dictamen técnico. El punto es que, para terminar, el tráfico de influencias es otro delito que también se había afectado cuatro a siete años de reclusión y ahora aparece con dos a cinco años. Y así sistemáticamente el Código Penal reduce esas penas. Es claro, y más allá, bueno, quienes han defendido la vigencia del Código Penal argumentan de que hay un artículo que al final dice que se agrava en todos los delitos en materia de corrupción si se comete en el ámbito de una criminalidad organizada, para poner un ejemplo. Pero yo quiero entender, y que me hagan entender, por el amor de Dios, si por qué dejan la agravante para un ámbito de criminalidad organizada perfectamente, dos personas pueden defraudar al Estado, un funcionario público o un particular, no aplicaría esa circunstancia y en consecuencia no sufriría esa agravación. Entonces, vemos que el Código Penal es bien diferenciado. Y voy a poner dos ejemplos más para terminar con esto, licenciado Lesman. Si usted ve, por ejemplo, el artículo 479, que regula el delito de malversación de cautales públicos, concede una reducción de pena de dos tercios de la pena en el supuesto de que la persona, el malversador, durante la investigación devuelva un malversado. Entonces, la pregunta es, si este tratamiento da este código, o sea, si ya de por sí la pena de malversación de cautales públicos ya es baja, ahora, si yo devuelvo el valor de los malversados, me voy a ver beneficiado con una reducción de dos terceras partes de la pena, prácticamente quedaría como una pena de uno a tres o cuatro años. Y entonces, la pregunta es, si es tan benéfico el código con los malversadores, ¿por qué no lo hizo con el ciudadano de a pie que hurta, que defrauda o con daños patrimoniales? Este mismo tratamiento no lo vemos con la criminalidad común en delitos patrimoniales. Y cuando se afecta el patrimonio del Estado, el código es excesivamente benigno. Bien, vamos a hacer una breve pausa comercial y luego vamos a regresar con el abogado Mario Díaz, porque me gustaría que el abogado Mario Díaz nos evacuara algunas inquietudes, consultas que hay en el sentido que hay quienes están planteando que en el nuevo código penal hay algunas figuras delictivas por las que están siendo acusadas muchas personas en el país, pero que desaparecen en el nuevo código penal, procesalmente hablando, ¿qué proceden esos casos? Vamos a dejar en el tintero esa consulta para que luego de la pausa comercial tengamos la respuesta de parte del abogado Mario Díaz. Ya regresamos. Cuando el dolor no se soporte, toma alivión fuerte. Nuevo alivión fuerte, porque si me duele fuerte, compro la que pega más fuerte. Radio América, le conecta con la mejor información mediante sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Usted nos encuentra como Radio América HN. Banco Atlántida, digital donde estés. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Desde tu celular con Atlántida Móvil o ingresando a www.bancatlán.hn desde tu computadora. Y realiza tus consultas a nuestra asesora bancaria interactiva AVI por Facebook Messenger o agregando el 22801010 a tus contactos de WhatsApp. Banco Atlántida. Imagina. Creen. Triunfa. Usted escucha Radio América del Grupo América. Pro seguimos en el contrapunto de Radio América. Estamos debatiendo alrededor de la entrada en vigencia el próximo domingo, Día de la Madre, del nuevo Código Penal hondureño. Son muchas las personas que están conectadas con nosotros. Les sugiero que nos aguarden. Vamos a tratar de darle lectura a la mayor participación posible. Habíamos dejado una pregunta antes de la pausa. Abogado Mario Díaz, ¿qué va a proceder con aquellos juicios en donde las figuras delictivas desaparecen en este nuevo Código Penal? Abogado Mario Díaz. Bueno, sí es que es una pregunta bastante interesante en el sentido de que creo que hay aspectos a discutir y que van a ser un problema a la hora de la práctica judicial. En primer lugar, hay que decir muy claramente que existe un principio de retroactividad de la ley penal. Eso nos obliga, porque ya todos lo sabemos, a que se imponga o que se aplique a aquella ley que es más favorable a la persona que ha sido condenada o a la persona que está siendo expositada. Eso en términos llanos significaría que si una persona está sufriendo una condena por una pena mayor y en la nueva codificación la pena menor, pues tendría que aplicárseles de beneficio. Y si, por ejemplo, la persona ya cumplió su condena bajo la perspectiva de la nueva codificación, pues tendrá que escarcelárseles así de manera tajante y simple. Y en el caso de que hubiese conductas que ya no se contemplan como tales de forma delictiva en la nueva codificación, pues esas personas ya irían en el centro de responsabilidad. Sobre la base del principio, digo, de retroactividad de la ley penal que se aplica o que es una garantía constitucional, además. En ese sentido, inclusive, hay un articulado que establece que previo a la vigencia del código penal los jueces de ejecución deben ir haciendo el inventario de todas las personas que van a ser sujetas de algún cambio en su propio beneficio dependiendo de la aplicación de la nueva ley. Hay un artículo ahí que así lo establece que debe revisarse las condiciones de cada una de esas personas que puedan ser sujetas de la aplicación retráctilada de la ley para que una vez que entre en vigencia se aplique tal como lo establece la legislación. Considera probablemente que el problema... Sí. Todavía que no está definido muy claramente porque el término revisión pues parece que está creando cierto conflicto que podría chocar con las atribuciones que tiene la sala constitucional en materia de revisión de los procesos penales y además de eso, de la propia aplicación de la ley de manera retroactiva. Entonces hay cierta discusión que se está generando todavía que no se ha concluido a nivel del Poder Judicial y sobre todo en la sala constitucional de cómo se va a llevar de la práctica la aplicación del principio de retroactividad. Pero ya no somos de escenarios que hay. Si la nueva pena le favorece al imputado porque sea menor pues bueno, tendrá que aplicarse. Es decir, que si la persona ya cumplió su pena bajo el nuevo paradigma penal pues tendrá que ser encarcelado. De igual forma, si la conducta desaparece igual también tendría que tener la persona ese beneficio por la aplicación de la ley de manera retroactiva. Abogado Hermes Ramírez, consultor y catedrático universitario usted que ha estado de cerca ahí con el presidente del Congreso con la comisión que dictaminó este nuevo código ¿hay ambiente en el Congreso Nacional para revisar este apartado que tiene que ver con la tipificación de delitos contra la corrupción que tiene que ver con la conducta de los funcionarios de los servidores públicos o definitivamente no? Bueno, muchas gracias nuevamente por la participación de hecho quería dejar clara una posición antes de evacuar la consulta en este caso creo que el abogado Yair en la presentación que tuvo y que puso él ahí en la pantalla y que la compartió hay que dejarle claro a la ciudadanía una cosa el código establece una forma de lectura que es bastante técnica cada uno de los delitos que tuvo la oportunidad de leer el abogado Yair tienen unas agravantes y de forma específica ya él solo en su presentación solo puso un párrafo del artículo 478 ahora por justicia yo creo que sería conveniente que tuviese que tuviese la ciudadanía claro que existen obviamente dos últimos supuestos literal 1 y literal 2 en el párrafo mismo 478 porque obviamente el código no solamente es un fragmento de un artículo tenemos obviamente que por justicia referirnos a que el código tiene una amplia redacción de acuerdo al artículo 478 de hecho si usted lo ve en este caso por circunstancias propias más bien el techo de la pena mínima del delito de malversación si por cualquier escenario se pudiese desarrollar un caso como lo que sucedió en el seguro social entonces obviamente la pena mínima queda en 8 años porque se agrava en este caso un tercio y pues obviamente la máxima en este caso queda siempre en los 12 años por lo tanto debemos dejar claro que en el tema de malversación siempre se debe valorar en este caso que cuando son específicamente cantidades que superen los 100.000 empiras pero estas se desprendan de forma concreta de servicios que son de primera necesidad de la ciudadanía y ahí se deja el mensaje claro en el tema de los servicios de la salud y obviamente en los institutos de previsión la norma está clara que más bien al contrario como lo establecía el código anterior que le permitió una pena más baja la pena baja aquí en el nuevo código se incrementa en 8 años se continúa con la pena de 12 y obviamente en este caso se deja claro el mensaje que siempre y cuando supere el tema de los 100.000 empiras y sea un servicio público en este caso de primera necesidad por eso no solamente hay que ver un párrafo del artículo del código sino que hay que darle un tema de una amplia lectura porque existen ciertas condiciones que son bastante claras y de hecho también el artículo 481 representa por lo menos de forma evidente porque no estaba tan claro en el código anterior el motivo de que se le pueda acusar a personas civiles efectivamente que participen en este caso en estos delitos que tienen que ver contra la administración pública y lo otro de manifestarle en la consulta que me hacía recuerde si usted que durante casi este último año que tuvo de vacatio legis a no ser que el congreso pues determine otra cosa en las próximas horas en el tema de la ampliación de una posible vacatio que eso no nos corresponde a nosotros valorarlo porque obviamente no somos diputados obviamente la comisión ha estado discutiendo ciertas propuestas que si se le elevaron yo recuerdo mucho que el CNA y se lo estoy diciendo específicamente porque tengo información de eso lo guardo en mis apuntes y mis recortes desde el momento en que salió publicado el código penal había manifestado en el 2019 que ellos iban a presentar una iniciativa de una propuesta del código penal un nuevo código penal de acuerdo a las circunstancias por lo menos en lo que yo puede ver de los documentos que se tuvo al acceso en las redes sociales ninguno de esos documentos representaba una propuesta solamente hizo propuestas técnicas de forma concreta y se presentaron por escrito a la Secretaría de la Comisión el COEP el Colegio de Periodistas de Honduras ante los delitos que tenían que ver contra la libertad de expresión otras organizaciones se acercaron al congreso recuerdo yo a SJ que en su debido momento directamente el abogado Kenneth Madrid que fue puesto como consultor en este asunto tuvo una reunión casi al final del año pasado para dejar entrever ciertas posturas en relación a ciertos tipos penales y dentro de estos estaban estos tipos penales de los que estamos hablando junto también a la necesidad de darle una nueva redacción a ciertos artículos de la parte general leyes no están escritas en piedras si usted lo ve en el Congreso la Comisión no es que va a desaparecer después de que el código ya entre en vigencia porque obviamente existen otras posturas que se deben de revisar pero por lo menos si consideramos nosotros que el código cumple con todo con todo en este caso en marco de su mismo plan criminal para poder ser implementado comunicación con nosotros el diputado Luis Redondo diputado Redondo le escuchamos aquí en el contrapunto buenas tardes buenas tardes me va a dirigirme a todo el tremendo auditorio de Radio América buenas tardes a los diputados que están presentes y como sé que este es un foro donde yo no estaba invitado pero tengo que acudir en auxilio al derecho que tengo como congresista y defender la verdad ya que ahí nos está diciendo algunas cosas apegadas a la verdad en primer lugar primero debo decir que yo estuve del año el periodo pasado del congreso cuando el 25 de agosto se presentó en el congreso nacional un proyecto de decreto por el diputado Mauricio Oliva que no tenía los 637 artículos que luego salieron en el dictamen sino que tenía mucho menos casi la tercera parte obviamente todo lo que estoy diciendo lo puedo probar lo puedo documentar porque esa ha sido una de las tareas que yo estuve haciendo desde un principio todo bien sistematizado con video con audios no del congreso solamente audios con video con también copias de las actas con las asistencias con las votaciones y adicionalmente también con solicitudes que hice a la corte suprema de justicia por la documentación que se intercambió o debió haberse intercambiado entre la corte y la secretaría del congreso nacional y la corte suprema de justicia en los diferentes momentos de la vida del desarrollo de este código también con la secretaría del congreso nacional de la cual tengo más de 637 folios que me entregaron mediante el mecanismo que se utiliza del IAIP ya que solicitándolo de manera directa no tuve acceso debo decir rápidamente solo por alusión a un comentario que hizo uno de sus participantes en que nosotros en una solicitud de selección extraordinaria que presentamos nos contestó de manera interna eso es totalmente falso nosotros nos dimos cuenta porque estaba circulando en los medios de comunicación la respuesta y fue por eso que hasta ayer pudimos reaccionar hasta las 11 de la noche respondiendo pero también ya argumentamos porque no entendemos ratificamos la solicitud y obviamente el congreso nacional y quien corresponda deberá someterse a las situaciones legales que eso acarre posteriormente que obviamente les vamos a dar sedimento debo decir también que la presentación que hizo Agapito a la que se refirió el abogado Yair tiene razón el Agapito primero como diputado le digo no es una práctica normal del congreso nacional además una práctica ilegal que se ha venido haciendo reiterada a veces como lo ha denunciado el abogado Valdo Ramos Soto del mismo partido nacional no puede considerarse ley cuando él dice que no se puede aprobar en la cantidad de ley y reformas a los artículos pues bien ¿qué pasó el día que Agapito presentó eso? para comenzar él hizo una reconsideración y las reconsideraciones tratan sobre asuntos de forma no de fondo eso en primer lugar en segundo lugar cuando se hizo esa reconsideración sobre lo que él presentó el muchacho no había asistido a ninguna de las sesiones nunca yo tengo todas las asistencias solamente fue al mandado lo que eso despertó nosotros muchas sospechas y obviamente sabíamos a lo que se iba tanto así que Gualdina Curvan diputada del Partido Liberal presentó en la en la última sesión que se celebró antes de que se mandara a la promulgación y a publicación a la Gaceta este código penal pidió en nombre de los medios de comunicación algo que se sometió a votación por medio de una moción se ganó se votó la mayoría y no se publicó así en la Gaceta también tenemos documentado eso y debo decirle también después de haber mencionado esto estoy sobre tiempo Luis ok rápidamente abogado el código penal está viciado de nulidad porque la fecha en que se presentó y se pidió la dispensa de debate las sesiones para comenzar no estaban habilitadas y le puedo y eso se puede demostrar además no se alcanzó el número que la ley establece para los votos y además solo en esa fecha en el día 17 18 19 24 25 de mayo supuestamente se aprobaron los artículos del 1 al 59 de los cuales hay 4 artículos que nunca se dieron lectura muy bien lo hemos escuchado Luis será en otra ocasión porque la producción me dice que solo tengo un minuto ya final para nuestros invitados abogado Yair López le agradezco que nos haya acompañado nuevamente gracias sinceramente honor y brevemente solo quiero señalar que en efecto la malversación de caudales públicos tiene estas agravantes pero Lesman esto no cubre por ejemplo para poner ejemplo el tema de la tasa de seguridad Secretaría de Finanzas Secretaría del Trabajo y otras instituciones tan importantes del país la pregunta es ¿por qué servicios públicos de primera necesidad salud o institutos de previsión social? Es que lo demás no es patrimonio público o sea eso es lo que cuestionamos por eso el dejarlo únicamente para estos sectores evidentemente evita que se aplique rigurosamente el delito de malversación de caudales públicos cuando se trata de otra gente del Estado y miren para terminar el punto hay diferentes organizaciones que se han pronunciado en contra de la entrada en vigencia del Código Penal la Iglesia Católica UNITEC el Claustro de Profesores de la Autónoma la Asociación de Jueces son los que llevan la carga del código la Asociación de Fiscales que también van a llevar la carga del código el CNA la SJ de todas estas organizaciones la pregunta es si hay observaciones al código ¿cuál es la prisa para que entre en vigencia? Si hay tantos cuestionamientos sobre cómo fue aprobado y podemos hacer un mejor código para el país para que tenga esa aspiración ciudadana ¿cuál es la prisa para que entre en vigencia el próximo domingo? La respuesta es obvia si no quieren rectificar sobre ello es que favorece a ciertos sectores y por eso entrará en vigencia el domingo Mario Díaz sus palabras finales Bueno muchísimas gracias por haber estado compartiendo con todos los honorables compañeros el foro hondureño y naturalmente pues esperar que ocurre aquí al domingo el código entre bien a partir del día lunes pues hay que estar a la efectiva no hay que bajar la guardia en el sentido de que si hay aspectos que consideramos que no están debidamente regulados pues debimos seguir haciendo los planteamientos para que a futuro pudieran hacerse los cambios en el caso de que no haya ninguna rectificación previa antes del día domingo Abogado Hermes Ramírez gracias también por haber estado con nosotros Igualmente para mí ha sido un placer estar aquí con el abogado Yair López quien siempre le guardo mi más sentido aprecio y cariño lo mismo que para el abogado Mario Díaz a usted también informarle que estamos de forma permanente con varios enlaces con el tema de las universidades con la plataforma de Podemos de la Universidad Autónoma estamos también realizando discusiones al respecto al código en todos los sectores de forma amplia solo por alusión con el tema del diputado Redondo que tuvo la oportunidad de llamar acuerdo que en este año 2015-2016 el PAC tuvo representación en Ana José Lina Fortín directamente ahí en la Comisión de Elaboración del Nuevo Código y también la UD tuvo diputado Edwin Pabón obviamente todas las fuerzas políticas tuvieron representación en la Comisión de Código eso es algo que siempre se ha respetado dentro del Congreso Nacional así que creeríamos nosotros que en relación a esto pues cada facción política informa de forma concreta a todos sus diputados al decirle a la ciudadanía de que cualquier decisión cambia en las próximas horas pues es una decisión soberana del pleno de diputados vemos nosotros que el código pues obviamente no está escrito en piedra el presidente Oliva había enviado una invitación para que todos los sectores presentaran su propuesta formalmente por escrito fueron las organizaciones que lo hicieron de forma concreta ante la Secretaría o directamente ante la Gerencia Legislativa del Congreso para hacer propuestas de mejora del código su redacción y así que en cualquier en cualquier cambio pues obviamente eso es una decisión soberana que le corresponderá a los honorarios diputados tomarla sin embargo nosotros desde la academia pues seguimos con el compromiso de discutir el código pedimos obviamente a la población de que estos asuntos son asuntos donde no se está discutiendo sobre una ley que otorga derechos a nadie sino sobre una ley pues obviamente que en determinado momento si cumplimos una conducta de esto si nosotros la cumplimos caemos presos o eventualmente enfrentamos el sistema de justicia porque son cuestiones técnicas que a veces también en su grado de complejidad requieren mayor estudio agradecerle el espacio y también a la ciudadanía muchas gracias una vez más gracias a nuestros panelistas al abogado Hermes Ramírez al abogado Yair López al abogado Mario Díaz que estuvo por la vía telefónica y por supuesto a todos nuestros oyentes disculpas a quienes nos escribieron teníamos toda la buena intención de interactuar con sus mensajes pero desafortunadamente el tema es tan amplio que creo que una hora no es lo suficiente para debatir y profundizar quedamos en deuda y seguramente con los panelistas nos encontraremos nuevamente aquí en el contrapunto de Radio América gracias a nuestros técnicos Alex Castellanos a el gran Beto Elner César Pozo bueno hoy hemos hoy hemos hecho el primer ensayo con dos invitados ¿verdad? y creo que ha salido perfecta la señal gracias a nuestros productores nos escuchamos y nos miramos el próximo viernes aquí en el contrapunto de Radio América y nos vemos en el contrapunto